Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Siliana, he venido acá a G Studio a realizarme las cejas pelo a pelo, ya que quiero tener mis cejas perfectas. Hola, soy Yoneo, les presento mi ceja perfecta, he quedado guay, me encanta. Es un procedimiento muy personalizado, son muy bonitos, me he quedado encantada. Chicas, recuerden que van a salir con sus cejas perfectas en G Studio.